E a la menos X2 va a ser igual a X a la 2 menos 2X Es tan sencillo como simple, bien Ajá, observen de que es una igualdad Es una igualdad Y tienen igual base, si o no Tienen igual base, se los voy a hacer de dos maneras Listo, va a la primera Va a la primera Entonces si tiene igual base Pero eso es que profil logaritmo Si, exponenciales Exponenciales se trata con logaritmos Pero se los voy a hacer de dos maneras, listo Bien, entonces tenemos que te Iguales bases o no Y está diciendo que esa igualdad Debe cumplirse, o sea que lo que hay a la izquierda Tiene que ser igual a lo que hay a la derecha Entonces Se supone que ambas potencias deben de ser iguales o no X a la 2 debe ser igual a quien A X a la 2 menos quien Menos 2X Vamos para allá Muy bien, entonces resulta de que Vamos a esperar esto o no Este menos X a la 2 pasa aquí Transponiendo con signo que Positivo Entonces sería Cero igual a quien A X a la 2 Más X a la 2 más X a la 2 menos 2X El orden de los factores no altera El orden de los factores no altera O sea de que 2X a la 2 menos 2X es igual a quien? A cero Hay un factor común ¿Cuál es? X 2X Exacto Se repite el 2X ¿De aquí que me queda? X Menos que? Exactamente Igual a Cero Ambos Cualquiera de los dos puede ser igual a que? Para que pueda dar cero Si o no Entonces 2X Vale cero Implica de que X vale cuanto? Cero Dividido 2 que da? Cero O X menos 1 Igual a cero Implica de que X es igual a quien? Ahí está Ya Entonces vamos a probar Listo Vamos a probar Vamos a probar que sea cierto o no Listo Entonces prueba Para tener la certeza Esa que lo que se está haciendo está bien Pueden ser ambos Como puede ser uno de ellos o no Entonces sería E a la que? Inicialmente con quien? Con cero E a la cero Igual E a la que? A la cero Menos cero o no? Ah Si o no? Si E a la cero queda? Uno Igual a quien? A uno Si o no? Ahora con Con el uno positivo Ahora con el uno positivo Prueba E A la menos Uno A la dos Igual E A la Uno Al cuadrado Menos dos Por Uno Entonces tenemos lo siguiente Que esto es E a la menos Uno Igual E a la uno Menos dos Por uno queda Dos Entonces tenemos que esto es E a la menos uno Igual E a la que? A la menos uno Se cumple también o no? Entonces ambos son iguales Ambos valores Por lo tanto se toma quien? Al cero y al quien? Y al uno Otra forma de hacerlo Con logaritmos Pero es cierto que si uno de los dos no cumple de igualdad Uno dice que si no lo toma Exacto Claro Por eso Pueden dar dos Pueden dar tres Y hay que probarlos Puede que den dos O uno Ya? Por lo regular no dan los tres Si Vamos de la otra forma Segunda forma Segunda forma Con logaritmos Les estoy presentando Un abanico de soluciones Ya? Ustedes pueden tomar O dejar Bien Segunda forma Entonces logaritmo natural a ambos lados Cuando hay exponentes de esa manera E Menos X a la 2 Igual Logaritmo natural De E X a la 2 Menos 2X Entonces sabemos que por propiedad de logaritmos La potencia baja aquí como coeficiente o no? Si Ustedes sería menos X a la 2 Logaritmo natural de E Igual a Igual Si? Entonces baja X a la 2 Menos 2X Y me quedaría logaritmo natural de quien? De E Pero logaritmo natural de E es que? Menos 1 Entonces esto vale 1 Y esto vale 1 Por lo tanto Menos X a la 2 Es igual X a la 2 Menos 2X Que es esto o no? Lo mismo Y es lo mismo Ya? Es lo mismo Por lo tanto X Vale 0 Y X vale 1 Ya? Y ¿Qué es esto o no? Y ¿Qué es esto o no? ¿Qué es esto o no? ¿Qué es esto o no? ¿Qué es esto? Listo Vamos para el examen Gracias.